hola chicas cómo están hola chicas cómo están espero que todas estén súper bien hoy es un día hermoso acá se siente ya como otoño sé que en uruguay ya está llegando la primavera así que estoy muy contenta por mi hermana y por toda mi familia que está allá que ya aunque sea no va a tener que tener tanto frío espero que todas estén súper bien hoy este es mi segundo vídeo de los rímel tryouts hoy voy a comparar el lash blast de covergirl y el colossal volume express de maybelline estos dos como ustedes ya pueden ver lo más probable que ya conocen cualquiera de los dos se pueden conseguir en cualquier farmacia acá en eeuu y lo más probable que en el mundo entero sé que está la he visto en uruguay en la tienda inglesa es un hipermercado supermercado de uruguay esta no estoy segura pero les voy a mostrar cómo son los pinceles las brochas de cada una como pueden ver el amarillo de maybelline perdón es un pincel bastante grueso y el de el de lash blast es así es como no sé no sé no son cerdas es de plástico no sé pero ya probó las dos así que ya sé cuál me gusta más que la otra está cuando recién me la compré no me gustaba tanto pero después me enamoré después me compré esta y me súper enamoré las dos la verdad que están muy pero muy buenas si tuviera que elegir entre la colossal y la lash blast la verdad que elegiría la lash blast porque me da volumen y me da bastante bastante rizito como un rizo que me dura bastante tiempo no sé cuánto salen más o menos están capas que entre 7 y 8 dólares acá sé que si los encontrás en liquidación te pueden salir entre 4 y 5 dólares yo siempre espero a que a las liquidaciones porque obviamente salen más baratos así que bueno vamos a empezar en mi ojo izquierdo voy a aplicar la colazo y hoy no tengo nada no me crees pelas las pestañas nada en el ojo izquierdo la colazo y lash blast de cover girl en el derecho así que vamos a empezar con la colazo como les dije el broche staff el bro la brocha el broche la brocha está fenomenal me encanta así que vamos a empezar como siempre vamos a empezar con una capa estamos como pueden ver una capa en el ojo izquierdo y ahora vamos a pasar por la lash blast este es el pincel ya lo habrán visto bastante acá en youtube y lo voy a hacer en el derecho ups eso es lo que tiene a veces este pincel que como es un poquito más grande te lo puedes poner en cualquier lado te queda como en el en el párpado móvil y la verdad que eso a mí me re que te re que te enoja así que no sé si ya pueden dar la diferencia un poquito me colazo y flash más con una capa nada más la verdad que la lash blast está mucho más volumen mucho más rizito y bueno voy a hacer otra capa para que puedan ver con la colazo de nuevo ahora vamos a ir con la lash blast en el derecho digo no sé si pueden ver bien la verdad que digo si ustedes deciden comprarse cualquiera de las dos digo pueden comprarse cualquiera de las dos porque están las dos buenísimas como pueden ver eh ups las dos me dieron volumen las dos me encresparon las pestañas así que la verdad digo no sé cómo decirles la verdad pero como ya pueden comprobar comprobar así están estas son las dos los dos rímel que ese estoy probando y que me encantan y como ya les dije este mi favorito pero uso este también bastante así que espero que les haya gustado el videíto espero que sea de ayuda para ustedes que quieran comprarse rímel y quieran primero ver vídeos para ver cómo funcionan como no funcionan quiero agradecer a todas mis nuevas suscriptoras a mis otras a mis amigas a todas las amigas que tengo que realmente las quiero mucho de youtube ya saben quién son ustedes y bueno les mando un besote espero que todas estén bien si tienen algunas preguntitas por favor ya saben dónde ponerlas si quiere mandarme mensaje privado o mismo yo estoy en facebook si me quieren buscar en facebook tengo ya muchas de ustedes que me comunico por facebook y la verdad que la pasamos súper bien así que como les dije espero que todas estén bien les mando un besote enorme a todas paz y amor cuídense mucho chao chao